Música Joven alumno, bienvenido. Hoy has tomado la decisión de cambiar y seguir adelante. Hoy miras de frente al futuro con un firme objetivo. Hoy ponemos en tus manos las herramientas que necesitas para conseguir tus metas. Hoy comenzaste tu preparación universitaria, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Hoy empiezas a formar parte de las personas que cambiarán México. Hoy empiezas a recibir el conocimiento que te hará libre. Y la Universidad Español pone todo de su parte para que seas un alumno de éxito y de alto rendimiento. Hoy te damos la bienvenida y nos sentimos felices de que formes parte de ahora tu alma mater, la Universidad Español. ¡Universidad Español! ¡Nos vemos camino de éxito! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.